¡Vos a disfrutar! ¡Vaya vaya, vaya! ¡¡Voy a disfrutar! ¡Voy a disfrutar! ¡El vino Grema feliz aniversario! ¡Aguá, guay, guay, guay! ¡Santo Dios! ¡Que cuidao, carajo! ¡Que zaroso! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡A la cara se me marchó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese torito! ¡Se le llegó! ¡Ese torito! ¡Conejo! ¡Torito! ¡Hola! ¡Provecho! ¡Hola, carajos! ¡El más feliz! ¡Eso es tu soquito! ¡Vamos! ¡Que me perezaron! ¡Eh! ¡Me perezaron! ¡Elsa es elsa! ¡Yo te juro que te quiero! ¡Yo sin ti yo moriría! ¡Com, com, 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 com! ¡Elsa es elsa! ¡Yo sin ti yo moriría! ¡Yo sin ti yo moriría! ¡Y me faltaron amor! ¡El más feliz! Que sigan la cumbia para bailar con el sanzo Que sigan la cumbia para bailar con el sanzo Que sigan la cumbia para bailar con el sanzo Que sigan la cumbia para bailar con el sanzo Que sigan la cumbia para bailar con el sanzo Que no te lo vayas a traer, mamá cha Diolencia, porque no permite querer la paz, querer el amor Que cuando te duermen la niña se puede hacer riesgo de amor Diolencia, porque no permite querer el amor Mi casita Andy Romero, Andy Romero, Chino Romero en el cielo Digo Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, 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 para gozar La gente crema, Andy Romero, carajo Y venía a Guachemba, veinticuatro años Y nos vamos Y miré como me dejaba contarte Era una docisa, era todo yo Y en mi vida tan bello que pasó con ella Cuando yo dejaba con toda mi lugar Por ella lloré Por ella lloré ¡Chus! ¡Qué ricos señores! ¡Chus! 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 ¡Chus!